Bueno, estamos todos muy mal, estamos todos enojados, estamos recadientes por todo lo que ha pasado, esto es único, lo que le ha pasado a Boca, que no recuerdo en la historia de Boca que hayas atravesado que una misma serie lo puedan perjudicar en dos veces de forma consecutiva, las dos veces anulándole un gol de un partido que Boca lo ha ganado, no voy a decir nada nuevo de lo que estamos todos escuchando, porque yo digo que hasta hace 7 años que nos vienen persiguiendo, desde que está Domínguez en la Conmebol, son 7 años consecutivos, desde aquel partido con Truco, la sudamericana que le permitió que lo rompieran a Martínez, que Bansioni le pegara, pero tantas cosas que ha vivido Boca y llegará a este momento, por eso cuando los escucho a ustedes en la radio o cuando me escriben, me dicen que están cansados de esta situación, que Boca no juegue en la Conmebol hasta que se vaya a Domínguez, no sé lo que harán, los dirigentes han hecho algo bueno, por lo menos han hablado del VAR, lo han castigado, de que ha sido clave en esta historia, este VAR maldito, maldito lo que le ha hecho a Boca Juniors, el dinero que le hace perder a Boca, las posibilidades, todo lo que se desarma, todo lo que cree ahora, lo que ha pasado de los jugadores en un micro de 12 horas, todavía están llegando desde Brasil y no se sabe si van a poder estar habilitados para poder jugar el partido con Banfield, partido que Boca quiere postergar y que la Liga no quiere postergarlo, son todas las novedades que les puedo dar ahora, porque esto es día a día, momento a momento, la bronca que uno tiene, la impotencia que se siente por lo que está pasando Boca Juniors, esto no puede ser, y yo los entiendo del otro lado todo lo que me escriben y todo lo que me dicen, los entiendo, pero yo no puedo contestar todo eso, lo puedo hacer volcándolo en el Instagram, en la radio y si Dios quiere también en la televisión, esto es lo que está ocurriendo, nos ha perjudicado, nos han sacado de la Copa Libertadores de América, a un partido que lo había peleado nunca, no que lo había jugado en forma bárbara, pero lo había peleado, por eso, esto es lo que puedo decir en este momento y darle estas últimas novedades, no sabemos si se juega con Banfield, no sabemos si los jugadores quedan aislados, no se sabe nada, lo único que se sabe, que a Boca lo robaron, esa es la realidad, nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!